Buenas noches a todos ustedes, quiero señalar que para nosotros esta visita es muy importante y agradezco la hospitalidad del gobierno ruso, el presidente Putin, que hoy día nos ha brindado un espacio de su tiempo para dialogar sobre el futuro de las relaciones bilaterales. Gracias. En segundo lugar, quiero señalar que esta es la primera vez que viene un presidente del Perú en visita oficial a Rusia y en lo personal me congratula tener esta responsabilidad. Creemos que las relaciones bilaterales son relaciones históricas y que hoy día lo que hemos hecho es abordar una serie de temas que permitan fortalecer nuestras relaciones de amistad, de hermandad, nuestras relaciones comerciales, económicas. Y porque primero entendemos que somos economías complementarias y que a través de la suscripción de una serie de acuerdos y convenios vamos estandarizando y homologando nuestros términos de referencia para poder de ambas partes acceder a ambos mercados. En segundo lugar, quiero en este sentido señalar que si bien el comercio bilateral ha crecido, creo que hay un espacio de oportunidades muy amplias, grandes, para seguir entrando en otras áreas en las cuales Rusia tiene fortalezas y el Perú también tiene sus fortalezas propias. Quiero señalar también que en el ámbito educativo vamos avanzando con la cooperación de Rusia y el sistema nacional de becas que tiene el Perú para promover la llegada de jóvenes que puedan acceder a una educación superior de calidad, que es la que hoy día tiene Rusia. En tercer lugar, hemos abordado en materia internacional una serie de coincidencias en los diferentes ámbitos y en la necesidad de que estos viajes que ha venido haciendo el canciller Lavrov a América Latina sigan dándose de tal manera de poder afianzar más nuestras relaciones bilaterales, no solamente con el Perú, sino con América Latina. El Perú tiene interés en avanzar en el campo, de conocer más el funcionamiento de la Unión Euroasiática y de la Unión Aduanera en la medida que el Perú pertenece al bloque de la Alianza del Pacífico, un bloque, un espacio de libre comercio similar al de la Unión Euroasia. De tal manera que nos interesa intercambiar experiencias y empezar a trabajar un memorándum que nos permita paulatinamente, progresivamente ir acercándonos a este bloque tan importante para el Perú. Asimismo, quiero señalar que las inversiones de Rusia en el Perú son importantes, están diversificadas, pero creo que podemos darle un poco más de impulso, al igual que las exportaciones peruanas, particularmente en lo que es alimentos, y que por lo que he escuchado la fruta estrella es la uva, la uva peruana, así que tenemos más uva para hacerles llegar, y queremos trabajar conjuntamente viendo cómo agilizamos las burocracias tanto del Perú como de Rusia, de tal manera que el consumidor y el productor no se perjudiquen. Y también quiero señalar la cooperación en el ámbito de defensa, que avanza bien bajo un proceso en el cual estamos trabajando con transferencias tecnológicas y con una base de coproducción que nos permita cada día afianzar nuestras relaciones de socios, de tal manera de seguir elevando nuestra categoría y de esa manera ser mejores socios en todos los aspectos con Rusia. Presidente Putin, yo le agradezco a usted su amabilidad y su tiempo, y le reitero la invitación para que en algún momento usted pueda también visitar el Perú. Muchas gracias. Aplausos